Música Hay muros muy firmes, lavados en tierra De cielo, robustos, piedra sobre piedra Resisten ataques a viento y marea Son muros armados por buenas ideas Música Has visto surgir dudas frente a ti Y con un solo golpe quedaron atrás Pimientos profundos no se pueden tirar No se trata solo de hablar por hablar Música No pueden comprarte, no podrán jamás Luchaste por algo y así has de morir Escoge el camino y no mires atrás No hay nadie delante, ¿quién te va a seguir? Música Pero no olvides también escuchar Abre tu mente, abre tu corazón Encuentras respuestas si sabes buscar Todos tenemos algo que decir Música Música